Aleluya, dale palmas al Eterno, amén Porque Él es grande, poderoso, Él es bueno para con nosotros Y su misericordia es nueva cada día, amén Damos toda la honra y la gloria y también le damos gracias a nuestro hermano Esteban Apunte que nos ha bendecido con esta hermosa canción, amén Desde Quito, Ecuador, aleluya Le damos muchas gracias por la disposición que ha tenido en su corazón Y bueno, vamos a seguir alabando y exaltando el nombre poderoso de Yeshua Así que te invito a que uses tus manos, tus pies Y vamos a cantar esta hermosa alabanza, el Salmo número 27 Y lo vamos a hacer así, amén Aleluya, con nosotros así Una, dos, tres Aleluya Gloria al Eterno, te alabamos Señor Conmigo, cántalo así Yahweh es mi luz y mi salvación De quien he de temer Yahweh es la fortaleza de mi vida De quien he de temer Cuando los malignos me acechen Solo en ti confiaré Aunque un ejército acampen contra mí Temerá mi corazón Una cosa he de temer Una cosa he demandado Una cosa he demandado La hermosura de Adonai Todos los días de mi vida Aleluya Para contemplar la hermosura de Adonai Y ministrar en su santuario Y ministrar en su santuario Amén Una cosa he demandado Una cosa he demandado Adonai Esta buscaré Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Todos los días de Adonai Todos los días de mi vida Para contemplar así Para contemplar la hermosura de Adonai Y ministrar en su santuario No me desampares No me abandones El hoy de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me abandonen Yahweh con todo Me recogerá Enseñame oh eterno tu camino Guíame en tu verdad Todo Una cosa he demandado Adonai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Sí Una cosa he demandado Adonai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Una vez más Una cosa he demandado Adonai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida La última vez Una cosa he demandado Adonai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida En gloria te veo Amén ¿Cuántos quieren ser más Como Yeshua Hamashia? Amén Él está trabajando en nuestras vidas Para ser nosotros como Él Y la siguiente canción que vamos a cantar dice Que es necesario morir No basta solamente con cantar No solamente basta con decir o con querer o con hacer algo Es necesario morir Amén Y no estoy hablando de morir físicamente Si los que ya están enfermos van a decir ¿Qué pasó? Hermano, ven y que estás hablando No, es morir a nuestros sentimientos Morir a lo que queremos Para que la voluntad De nuestro eterno Padre Y los Todo lo que Él Ha forjado para nuestras vidas Se cumplan Amén Así que canta con nosotros estas canciones así Amén Aleluya De gloria en gloria te veo Dice De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios cual buen alfarero Quebrándame, transformame Moldeame Moldeame a tu imagen Adó Dile una vez más así De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios cual buen alfarero Mi Dios cual buen alfarero Quebrándame, transformame Moldeame a tu imagen Moldeame a tu imagen Adó Levanta tu voz al Señor Y dile Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme Saturarme De tu rueda Jajodes Aleluya Y reflejar al mundo Tu amor Aleluya Quiero ser más como tú Ve la vida como tú Ve la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Dile una vez más con nosotros juntamente así De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios cual buen alfarero Quebrándame, transformame Moldeame a tu imagen Adó Levanta tu voz y dile así Quiero ser más como tú Ve la vida como tú Saturarme de tu rueda jajodes Aleluya Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Ve la vida como tú Saturarme de tu rueda jajodes Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser su amor Y quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Y nuestro salvador Aleluya Moldea nuestro carácter Moldea nuestra vida, aleluya Y reflejara el mundo Tu amor Haz tu obra a nosotros, Padre, aleluya Aleluya Que adoramos a ti Oh, Dios Díselo en tus propias palabras Y adorale, aleluya De tu espíritu Y reflejara el mundo Tu amor Y reflejara el mundo Tu amor Y reflejara el mundo Tu amor Aleluya Ahora dilo así con nosotros No basta solo con Cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer No es suficiente No es suficiente Solo con querer tener No es necesario morir Aleluya Aleluya Dile Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida Que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir Solo para ti Dilo así Dilo así una vez más No basta solo con cantar No basta No basta No es suficiente Solo con querer hacer No es necesario morir Aleluya Aleluya Vamos y dile Aleluya Vamos y dile Aleluya Dile una vez más Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida Que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Una vez más, díselo fuerte Aleluya Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Dile, no basta Aleluya Aleluya Padre aquí estamos en tu presencia Y te damos muchas gracias Porque nos has permitido estar En tu presencia Dios Oh bendito eres tú Señor No basta solamente con cantar No basta solamente con decir No basta solamente con querer hacer Necesitamos 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 morir A nuestros deseos A nuestros propios intereses A nuestro egoísmo A nuestras frustraciones Tenemos que morir Aleluya Dilo una vez más con nosotros No basta no basta No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Necesitamos morir Necesitamos morir Necesitamos morir Necesitamos morir Aleluya Aleluya Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Resucita en ti Quiero vivir solo para ti Queremos vivir solo para ti Queremos vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Oh si Aleluya Yo quiero vivir solo para ti Aleluya Aleluya Te adoramos bendito Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir si Quiero vivir solo para ti Aleluya Aleluya Dale palmas al Eterno Aleluya Que el Eterno nos siga bendiciendo En este hermoso día Lleno de bendiciones Amén Y sigamos adelante Firmes y adelante Los hermanos que están pasando pruebas No se desanimen El Eterno está con ustedes El Eterno está con nosotros En cualquier situación que pasemos nuestra vida El Eterno Adonai Nuestro Elohim Está con nosotros Y no importa lo que pasemos Podemos decir Como Pablo Todo lo puedo En Yeshua Que me fortalece Así que Como decía el salmista David Yahweh es mi luz y mi salvación De quien temeré Solamente en el confiaremos Así que mis hermanos No se desconecten Todavía nos hace falta La palabra Del Eterno A través de nuestro pastor Así que Que el Eterno Lo siga bendiciendo Y sigamos adelante Shalom Shalom Bendiciones Desde aquí Desde Cherryville Carolina del Norte Para todas las naciones Que el Eterno Lo siga bendiciendo Amén Amén Shalom 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 Shalom